La competencia por ganar el favor de los dioses pondrá a prueba incluso a los guerreros más poderosos Demuestra tu valor, derrotando a tus enemigos y ofreciendo sacrificios a los dioses Comienza Los troyanos van rumbo a la victoria Los espartanos van rumbo a la victoria Los troyanos 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 van rumbo a la victoria ¡Muerte burlada! Los troyanos van rumbo a la victoria ¡Suscríbete! 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 Reponedor Faltan dos mil favores Falta un minuto Faltan mil favores Faltan treinta segundos Faltan quinientos favores Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro Tres, dos, uno Faltan cien Nuestros cofres desbordan con tributos